Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Os voy a hablar de un tema que durante un tiempo a mí me ha fascinado mucho y me sigue interesando muchísimo. De hecho, en su momento seguí muchos casos porque yo lo que voy a hacer hoy es fundamentalmente contaros historias. Quizás luego teorizar un poco, tratar de hallar alguna explicación porque para mí el estudio de este tipo de fenómenos no tiene solo que ver con el ámbito periodístico, con sacar una información, seguir un caso más o menos espectacular, sino que con todo ese universo de casos, con todos esos descubrimientos, con todos esos casos que uno sigue y después de documentarte sobre ese asunto, de hablar con expertos, con científicos, tratar de llegar a alguna conclusión. Yo he tenido la suerte de que antes de dedicarme al periodismo especializado en temas de frontera, de misterio, como le queramos llamar, yo era investigador. Es decir, que mi finalidad era tratar de hallar alguna respuesta y sigue siendo. Y eso es lo que trato de hacer con todas las temáticas que toco, incluido este tema tan apasionante y a la vez tan desconocido. Voy a empezar contándoos una historia de los muchos casos que hay de este tipo. Todo esto surge en el año 2014. Yo entonces estaba en el equipo de Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional. Y os recomiendo que además de La Rosa de los Vientos, que escuchéis Espacio en Blanco, que es otro gran programa, con una línea muy diferente, pero fantástico. Y bueno, era una época en la que yo estaba muy activo haciendo reportajes para Espacio en Blanco. Y después de una de esas secciones, con muchos testimonios que yo solía hacer en Espacio en Blanco, la productora del programa, Rosa, me dice, oye, que hay un hombre que ha llamado, dice que te conoce, que lo entrevistaste en el año 1994. Estamos en el año 2014, hacía 20 años, ¿no? Y cuenta que sufrió una teleportación, ¿no? Y yo que tengo memoria selectiva, es decir, muy buena memoria para lo que me interesa y para lo que no me interesa, me olvido enseguida, digo, este era Genaro Areal. Se llama así, dice, ostras, sí, 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 así se llama, Genaro Areal. Y digo, oye, pues, le había perdido la pista, oye, pues, pásame el teléfono y lo llamo. Efectivamente, estuvimos hablando, recordando aquella época, hacía 20 años, cuando yo lo fui a entrevistar. Y él me cuenta que es que me llamaba porque llevaba tiempo intentando localizarme y, por casualidad, una noche, poniendo la radio, me escuchó y decidió llamar a ese programa porque había sufrido una experiencia similar, ¿no? A esa que había experimentado en el año 1993. Concretamente, el 19 de noviembre del año 1993. Nos situamos 8 menos 10 de la noche, es decir, ya había oscurecido. Genaro es agente comercial, lo que antes se llamaba viajante. Y él trabajaba en esa época con un hijo. El caso es que habían mantenido una serie de reuniones con clientes en Vigo y se dirigían hacia Oleiros, que es una localidad muy cerca de la ciudad de La Coruña, un kilómetro, kilómetro y medio, que es donde él residía con ese hijo, con otros hijos y con su mujer. El caso es que antes deciden parar en Santiago de Compostela para verse con un cliente muy rápido, era simplemente para dejarle unos catálogos y seguían camino hacia Oleiros, donde residían. Bueno, el caso es que entonces, en esa época, la autovía no estaba terminada, sino que estaba hecha a tramos. Con lo cual, ellos a la altura de Padrón, que es una localidad muy lejana de Santiago de Compostela, deciden entrar para tomar la autopista y llegar a Santiago de Compostela lo antes posible para quedar con estos clientes. El caso es que nada más entrar en esa autopista, a la altura de la localidad de Padrón, deciden parar en una gasolinera para repostar. Es en esa gasolinera cuando el hijo sale del coche y en una cabina telefónica de ese área de servicio llama a su madre, la mujer de Genaro, y le dice oye, que nada, vamos a quedar con esta gente aquí en Santiago y luego ya enfilamos para casa. Bueno, muy bien. El caso es que salen del área de servicio para dirigirse hacia Santiago de Compostela y entonces ven un coche en el arcén. Un coche en el arcén con los intermitentes, con las luces de emergencia y dos personas que parece que estaban haciendo algo, cambiando una rueda del automóvil. Bueno, el caso es que pasan a ese coche y de pronto el primer elemento extraño. Y luego comprenderéis por qué digo lo de elemento extraño, porque os voy a adelantar algo. En todo este tipo de fenómenos de saltos espaciales y también temporales, antes de que tenga lugar ese fenómeno, ese salto espacial o temporal, sucede algo que rompe la normalidad. No sé si habéis visto las películas de Matrix. Yo siempre digo que es un error en Matrix. Es decir, algo que rompe el continuo, un espacio temporal, algo muy extraño y a partir de ahí es cuando se produce el salto. Bueno, el caso es que ellos observan detrás un automóvil, un automóvil con las luces de emergencia y se dan cuenta de que era el mismo coche que estaba parado. Dicen, bueno, qué cosa más... Bueno, vale, pues oye, no pasa nada, pero se habrán olvidado de quitar las luces. En ese momento se dan cuenta de que el mismo coche está también delante de ellos y también con las luces de emergencia. Y Genaro dice, bueno, esto es un poco raro, oye, le dice al hijo que iba conduciendo. Él iba a su lado en el asiento del copiloto, le dice, oye, písale y adelanta este coche. Esto es un poco raro, ¿no? Así lo hace. Y poco más adelante se encuentran con el segundo elemento extraño. Un tráiler negro, enorme, y lo que le llama la atención a Genaro y al hijo es que carece de matrícula. Sin ningún tipo de distintivo, simplemente un tráiler totalmente oscuro, negro y sin matrícula. Y Genaro vuelve a decir, oye, esto es muy extraño, adelanta. Y así lo hace el hijo, vuelve a adelantar. En el momento que adelanta a ese camión se dan cuenta de que no muy lejos de ellos hay unas luces. Y Genaro dice, uff, pero qué raro. Y dice, esas eran las luces de Santiago de Compostela. Y el hijo le contesta, pues no, yo creo que estas son las luces de Sigüero. Sigüero era entonces la salida de la autopista a la altura de la ciudad de La Coruña. Es decir, la autopista que llegaba a la ciudad de La Coruña, muy cerca de Oleiros, muy cerca de su domicilio. La salida de la autopista. Y Genaro dice, oye, es imposible. Es decir, nos hemos saltado Santiago de Compostela, si acabamos de entrar en padrón. Es decir, que hemos tenido aquí un salto de cuarenta y tantos kilómetros. Imposible. Y el hijo le dice, sí, sí, es posible. Y Genaro le dice, es imposible. Efectivamente. Eran las luces de Sigüero. De hecho, Genaro siempre me cuenta que la mujer, muy sorprendida, cuando llegaron a casa, dice, pero ¿qué hacéis aquí? O sea, si me habéis dicho que estabais en padrón. Y dice, bueno, mi mujer siempre me dice, oye, si no me lo contáis los dos, no me lo creo. Si es uno solo, yo no me lo creo. Bueno, el caso es que, bueno, la cosa queda así, no le encuentran ninguna explicación. Y Genaro sufría unos dolores de espalda. Bueno, aquello fue a más e incluso le tuvo que cogerse una baja, le impedía trabajar. Y él estaba mal físicamente y mal psíquicamente. Y entonces un amigo del hijo le recomendó que fuese un masajista. Muy conocido en la ciudad de la Coruña. Bueno, el caso es que él llegó al masajista y cuando estaba el hombre haciendo allí su trabajo, en su espalda le dice, ay, dice, ¿de qué se ha operado en el coxis? Porque tiene ahí una marca de bisturí. Y Genaro dice, absolutamente de nada. Dice, sí, sí, vamos. Dice, esto es una marca de bisturí, aquí le han operado algo, de algo en el coxis. Y Genaro dice, no, no, imposible. Bueno, la cosa queda así. El caso es que ese masajista no le convencía demasiado porque Genaro decía que lo dejaba demasiado magullado. Decía, pues casi salía peor de lo que había entrado. Total, que otro amigo le recomienda un masajista que va por las casas. Entonces decide llamarlo y va a su casa y está allí pues dándole el masaje con la mujer delante. La mujer estaba allí en casa y estaban pues hablando los tres mientras el masajista estaba allí a lo suyo. Y le dice, hoy, tiene aquí una marca de bisturí, ¿de qué lo han operado aquí a la altura del coxis? Y Genaro dice, pues de nada. Dice, es raro porque ya soy segundo que me lo dice. Y en ese momento la mujer dice, oye, qué cosa más extraña. Dice, ¿por qué? Bueno, resulta que unos días antes el hijo de Genaro había tenido que acudir a unas pruebas médicas, estas que te hacen antes de ir al servicio militar, cuando existía el servicio militar obligatorio, ¿no? Que tenías que pasar un reconocimiento médico, ¿no? Y la mujer dice, oye, pues estaba, había ido la madre con su hijo para el reconocimiento médico y el doctor que estaba con ese reconocimiento le dijo, ¿de qué te han operado aquí a la altura del coxis, chaval? Y él dice, de nada. Dice, sí, sí, aquí tienes marca de bisturí, te han operado de algo, ¿no? Es decir, fijaros qué elemento más curioso, ¿no? Las dos personas que viven ese fenómeno tienen esa misma marca como si hubieran sido operados por algo o por alguien. Por mucho que le pregunté a Genaro respecto al tiempo, es decir, habéis tenido pérdida temporal, me respondía que no, ¿no? Que no tenía conocimiento de ningún tipo de pérdida temporal. Sí un salto espacial, un salto en el espacio, pero no ningún tipo de pérdida temporal, ¿no? Bueno, la cosa queda así hasta que en el año 2010, diciembre de 2010, él y Genaro y la mujer estaban, bueno, pues haciendo las típicas compras navideñas, ¿no? Entonces decidieron acudir a un outlet de un centro comercial muy conocido, el Corte Inglés, ¿no? Pues en La Coruña, a las afueras de unos cuantos kilómetros de la ciudad, muy cerca de donde está el aeropuerto de Albedro, el aeropuerto de la ciudad de La Coruña, pues hay un outlet de los grandes almacenes del Corte Inglés, donde, bueno, pues están allí las cosas más baratas, que no se han vendido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, van allí buscando algo para sus nietas, ¿no? Y no encuentran lo que buscaban y dicen, bueno, pues nos vamos al Corte Inglés de toda la vida, que está en el centro de la ciudad de La Coruña en cuatro caminos, ¿no? Salen con el automóvil y un poco más adelante, ese es justo en la imagen, veis justo el tramo donde ocurrió todo, pues, ¿qué os creéis que se encuentran Genaro y su mujer? Un tráiler negro, el mismo tráiler que se había encontrado Genaro en el año 1993, es decir, 17 años antes, ¿no? Sin matrícula, el mismo, ¿no? Y Genaro, pues, bueno, llevado por la curiosidad, decide ponerse detrás de ese camión, de ese tráiler, y la mujer le dice, oye, ¿qué haces, no? Échate hacia la derecha, ¿no? Que nos vamos hacia otro lado, que nos vamos hacia la ciudad de La Coruña, ¿no? Dice, vale, vale, vale. Bueno, el caso es que Genaro tira hacia la derecha y en ese momento se dan cuenta los dos de que están entrando en la ciudad de La Coruña, concretamente por la avenida de Monelos, ¿no? En este tramo que veis aquí. Bueno, este suceso tuvo lugar en el kilómetro 248 de la Nacional 550. Desde ese tramo hasta el punto de la avenida de Monelos, donde ellos aparecieron, hay aproximadamente nueve kilómetros y pico, diez, ¿no? Además, para llegar a ese punto de la avenida de Monelos, tendrían que haber pasado por dos localidades, que son Eirís y El Burgo, ¿no? Dos localidades por las que no pasaron, se la asaltaron, ¿no? Bueno, tuvo que parar el automóvil, ¿no? Porque la mujer estaba a punto de darle un ataque de miedo, ¿no? Diciendo, ¿qué demonios ha pasado, no? Y Genaro decía, ves, ves, si alguna vez has dudado de aquello que me había pasado, pues toma, ¿no? Ahora tú lo has vivido conmigo, ¿no? Bueno, en este caso veis que el elemento Matrix es ese camión, ¿no? Pero hay más, ¿no? Os voy a contar otra historia. Silvestre Calvo, la misma procesión que Genaro. Es decir, agente comercial, viajante, como queráis denominarlo, ¿no? Esto ocurrió en el mes de abril-mayo, este hombre no sabe concretar demasiado bien, del año 1995. Él estaba trabajando en Lugo y después de terminar, pues, sus quehaceres habituales, pues, decide irse hacia su casa, que es en Rivadavia, que es una localidad orense. En el caso es que iban de Lugo a Orense, por la carretera de Monforte de Lemos, ¿no? Él iba con un compañero, cada uno llevaba su coche, el compañero iba adelante y él iba detrás. Y al llegar a un punto determinado, que se llama el Alto de los Peares, como su nombre indica, es un alto, ¿no? Pues, allí deciden los dos parar, para, lo que hacían, solían hacer siempre, para hablar un rato y echarse un pitillo, ¿no? Y, en este caso, hacer aguas menores también, todo hay que decirlo. Y, entonces, bueno, el compañero decide reanudar la marcha y él se queda un rato y con su teléfono móvil, que entonces era un zapatófono, llama a su mujer y le dice, Oye, que estoy aquí en el Alto de los Peares, a unos ochenta y tantos kilómetros de su casa, ¿no? Y, nada, que ya tiro para casa y, bueno, lo que tarde, allí estoy. Vale, 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 muy bien, muy bien. Bueno, el caso es que este hombre arranca y el primer elemento extraño es que comienza a ver, él nos relata, que comienza a ver como una serie de bolas luminosas a ambos extremos de la carretera, pero muchas, ¿no? A una altura un poco superior a la del coche, ¿no? Él dice, qué raro, mira, que estoy harto de circular por este sitio y aquí no hay farolas, ¿no? Pero es que tampoco veía el pie de las farolas, ¿no? Me decía, era como si estuvieran ahí, ¿no? Digo, bueno, qué cosa más rara, ¿no? Dice, por otro lado, él se sentía excesivamente liviano, como si no pesara, ¿no? Una sensación muy extraña, ¿no? Que además es una sensación muy común a otros casos de anomalías espaciotemporales, ¿no? Incluso de encuentros cercanos con ovnis. Bueno, el caso es que la siguiente cuestión extraña es que el coche tenía la sensación de que no circulaba sobre el asfalto. Es decir, que viajaba o que circulaba a unos centímetros del asfalto, como si no tocara el asfalto, ¿no? Además, intentaba manejar el volante, pero el volante no le respondía. Intentaba acelerar y el coche no aceleraba. Es decir, el coche iba a su bola. Y este hombre silvestre dice, esto es muy raro. Dice, ¿pero no estabas nervioso? Dice, pues extrañamente no, ¿no? Bueno, el caso, el tercer o cuarto elemento extraño. Ve una ciudad enorme, a lo lejos, dentro de una cúpula luminosa enorme, de unos cientos de metros, de más de 100 metros de altura, ¿no? Y silvestre dice, que raro, si es que aquí no hay ninguna ciudad, y menos estas características, ¿no? Bueno, el caso es que sobrepasa esa cúpula de luz y unos 150, 200 metros más adelante, cambia el entorno, ¿no? Y de pronto, él se nota que maneja el coche, que no está tan liviano, ¿no? Que está en una situación normal, habitual, y que el coche efectivamente está tocando el asfalto. Y un asfalto bastante más rugoso que el de la carretera por la que circulaba anteriormente, ¿no? Y se da cuenta de que está llegando a su casa, a menos de un kilómetro de su casa. Bueno, el caso es que llega a casa, toca el timbre, y su mujer lo ve, y lo primero que le dice es, ¿tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas? Me has engañado, ¿no? Me has dicho que estabas a ochenta y tantos kilómetros de aquí, y nada, y en cinco minutitos estás en casa, ¿no? Dime dónde has estado. Y empieza la típica discusión, ¿no? Y él le cuenta lo que le ha pasado, y la mujer dice, no te creo, ¿no? Y dice que sí, que sí. Entonces se le ocurre mirar el cuenta kilómetros. Él, como agente comercial que era, pues él tenía muy controlado el tema del kilometraje, por la cuestión de las dietas, ¿no? Él trabajaba para una empresa, una empresa de vinos, creo recordar que era Viña Costeira. Y entonces, pues por el tema de las dietas, llevaba mucho control del kilometraje. Y efectivamente, cuando va a mirar el cuenta kilómetros, faltaban esos ochenta y tantos kilómetros que hay desde el alto de los peares hasta su domicilio. Tampoco que él recuerde sufrió ningún tipo de pérdida temporal, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, ¿eh? He querido empezar contándoos estas dos historias. Hay más, ¿eh? Porque a mí lo que me gusta es contar historias y contaros casos, ¿no? Pero después de recopilar muchos de estos casos, lo que os voy a contar aquí, pues es una pequeña muestra de todos ellos y todavía tengo pendientes del orden de treinta y tantos casos de este tipo ocurridos en diferentes localidades españolas. Uno intenta buscar una respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? La primera conclusión a la que uno puede llegar es que, bueno, estamos ante algún tipo de fenómeno natural desconocido, ¿no? Alguna anomalía espaciotemporal o pliegue espaciotemporal, ¿no? Pero, bueno, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque si eso sucede, lo habitual es que, bueno, lo normal dentro de la normalidad que le podemos conferir a este tipo de fenómenos es que si se produce un fenómeno anómalo de salto espaciotemporal, pues es que la persona acabe en cualquier punto del planeta o del país o de donde sea. Y en los dos casos que os acabo de comentar, es cierto que estas personas sufren un salto espacial, pero al final su punto de llegada, digamos, ese salto, pues va a dar, va a desembocar a una zona, a un lugar que está dentro de su recorrido, ¿no? En el caso de Genaro es claro, es decir, tenían que salir por Sigüeiro, es decir, hubo un salto, pero dentro del recorrido que iban a hacer. En el caso de Silvestre lo mismo, que en el caso de Silvestre lo dejaron casi a la puerta de casa, ¿no? Entonces, si se trata de algún tipo de fenómeno anómalo, no estamos hablando de algún tipo de fuerza incontrolable, ¿no? Sino que probablemente estemos hablando de algo inteligente, ¿no? Quizás una inteligencia exterior al propio individuo, o quizás el propio individuo, la mente del propio individuo, de algún modo interacciona con ese fenómeno, ¿no? Bueno, entonces empecé a preguntarme qué es esto de la teleportación desde el punto de vista de la física, ¿no? Y descubrí que, bueno, que lo de la teleportación es habitual. Sucede todos los días en nuestro mundo. De hecho, si no fuera por el fenómeno de la teleportación, yo no podría estar hablando por este micrófono, ni me podrían estar filmando con esas cámaras, ¿no? Pero claro, teleportación a nivel subatómico, ¿no? Por debajo del nivel del átomo. Es decir, es un fenómeno que se llama efecto túnel y que tiene que ver con una de las cualidades de las partículas subatómicas. Y es que son a la vez onda y partícula, ¿no? Una onda de dimensiones infinitas, por decirlo de algún modo, y a la vez una partícula. Seguro que muchos estéis pensando, no entendemos nada, no os preocupéis, los premios Nobel tampoco, ¿no? El caso es que sucede, ¿no? Y esto se ha comprobado en el laboratorio infinidad de veces. Hay un experimento clásico, que es el experimento que consiste en lanzar un haz de fotones a través de un agujero, una placa con un agujero y detrás, pues, una placa fotográfica, ¿no? Y, bueno, pues sucede lo que aparentemente tiene que suceder, ¿no? Y es que, digamos, que ese haz de fotones, pues, atraviesa ese agujero e impacta en la placa fotográfica que hay detrás. Pero, ¿qué pasa si hacemos dos agujeros? Pues, lo que sucede es que ese haz de fotones pasa por los dos agujeros a la vez. Y lo que se registra en esa placa es como una especie de ondulación, ¿no? Es como si, digamos, que esa onda interfiere con sí misma, ¿no? Y crea una especie de ondulaciones. Pero, ¿qué pasaría si ponemos tres agujeros? Lo mismo. Y si ponemos tres trillones de agujeros, lo mismo. Es decir, ese haz es ilógico, ¿no? Va contra el sentido común, pero atraviesa todos esos agujeros. ¿Eso qué quiere decir? Que las partículas subatómicas son a la vez una partícula y una onda de dimensiones infinitas. De algún modo, y eso es algo que están discutiendo los físicos, pero de algún modo, como el mundo subatómico es absolutamente relativo, ¿no? Y tiene mucho que ver con el propio experimento y con el experimentador, de algún modo es la propia conciencia, un ser vivo el que ordena la realidad. Es decir, la realidad es tal como es porque existen conciencias, que somos nosotros. De hecho, hay algunos físicos que piensan que el universo no existiría si no existieran seres vivos, si no existieran seres conscientes. Es decir, individuos con conciencia. Lo que somos nosotros, o incluso los animales, ¿no? Cualquier ser vivo, ¿no? Es decir, de algún modo nosotros ordenamos la realidad, ¿no? Bueno, de esta cuestión, que es una cuestión científica, parten toda una serie de historias que se han popularizado mucho, como por ejemplo el famoso libro del secreto. Que es popularizar hasta extremos increíbles, ¿no? Algo de lo que no se sabe mucho, ¿no? Por eso yo no creo mucho en el secreto y en este tipo de libros, en esto de que tú piensas una determinada cosa y lo conseguirás basado en lo que se sabe de la física cuántica. Bueno, las cosas son mucho más complicadas. Pero sí que parece que hay una relación entre lo que es el mundo tal como lo concebimos y la conciencia, ¿no? De algún modo, el mundo, las partículas subatómicas se ordenan de una determinada manera para nosotros, ¿no? Pero en realidad esto no es así. Esta mesa no es así, ¿no? Esta mesa en realidad lo que es es una onda de dimensiones infinitas que es una forma de definir algo absolutamente indefinible. Porque cuando nos preguntan o le preguntamos a los físicos ¿qué es una partícula subatómica? Pues yo lo he hecho con algún físico teórico y él me responde ¿qué es el amor? ¿Dónde está el amor? Pues una partícula subatómica es algo más o menos así. Sabemos que existen porque a través de una serie de métodos indirectos, ¿no? Suponemos que existen, ¿no? Pero en realidad no sabemos cómo es una partícula subatómica. Y como os digo, esto sucede habitualmente a nivel subatómico y eso es lo que hace que funcionen los aparatos esterofónicos, los teléfonos móviles, los ordenadores, etc. Es decir, los electrones precisamente por esa característica dual de onda-partícula pues atraviesan barreras infranqueables y eso es lo que hace que funcionen nuestros aparatos electrónicos como por ejemplo el mando a distancia. Claro, si le preguntáis a un físico si es posible que un gran cuerpo es decir, una persona se teletransporte de un lugar a otro pues el físico dirá que que sí, la posibilidad existe, ¿no? Pero es tan infinitesimal que te responderá que nunca ha sucedido en toda la historia del universo. Esto es lo que te responderá cualquier físico teórico ortodoxo, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que yo me teletransporte ahora al otro lado de esa pared? Sí, pero es tan mínima tan, 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 tan mínima que nunca ha sucedido en toda la historia del universo. Yo digo, bueno, a lo mejor sí ha sucedido y sucede mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? También porque porque las partículas subatómicas o lo que creemos que son partículas subatómicas es algo muy extraño, ¿no? Algo de lo que en realidad no conocemos demasiado. Demasiado, de hecho los físicos creen que ni siquiera existen las partículas subatómicas, ¿no? Que serían una especie de cordeles que vibrarían entre 10 y 26 dimensiones. Bueno, ya se estoy volviendo locos, ¿no? Es decir, lo que vienen a decir es que las partículas subatómicas no existen como tal sino que nuestros toscos aparatos electrónicos captan una u otra partícula subatómica pero que en realidad no existen. En realidad serían una especie de cuerdas vibrantes que dependiendo de su modo de vibración nuestros aparatos dirían ah, esto es una partícula subatómica esto es otra pero no, las partículas subatómicas no existen. Existe otra cosa que no sabemos lo que es que dependiendo de su modo de vibración como una guitarra como la cuerda de una guitarra que la podemos tocar y podemos con esa cuerda pues formar infinitas melodías ¿no? Pero en realidad lo que existe es esa guitarrita y esa cuerda. Pues un poco pasa lo mismo con las partículas con las partículas subatómicas de algún modo de algún modo esas partículas subatómicas estarían conectadas con otras dimensiones ¿no? Lo cual ya aquí se abre un campo tremendo que hay algunos físicos que opinan que en realidad para que exista nuestro mundo tridimensional tendrían que existir también otras dimensiones del espacio-tiempo porque nuestra materia está conectada con esas dimensiones ¿no? una especie de equilibrio. Bueno, ese señor que veis ahí es Albert Einstein Albert Einstein estaba convencido y uno de sus mayores colaboradores Nathan Rosen que las partículas subatómicas eran agujeros de gusano es decir que las partículas subatómicas de algún modo eran mini agujeros de gusano es decir que es un agujero de gusano un agujero negro que conectan distintos universos paralelos o distintas regiones del espacio-tiempo pues Einstein y Rosen estaban convencidos precisamente de eso de que las partículas subatómicas eran mini agujeros de gusano ¿no? y este señor que veis aquí que es Stephen Hopkins que algunos comparan con Einstein él ha llegado a demostrar desde el punto de vista teórico que los agujeros negros cuando colapsan se convierten en partículas subatómicas es decir que en el fondo más o menos estaríamos hablando de lo mismo es decir todo esto con todo esto lo que os quiero decir es que quizás ese fenómeno de la teleportación se pueda explicar desde el punto de vista de la física cuántica ¿no? es decir si eso ocurre en el mundo subatómico quizás de alguna manera que desde luego yo no puedo explicar sucede también con los grandes cuerpos porque al fin y al cabo los grandes cuerpos nosotros mismos esta mesa este micrófono estamos formados por partículas subatómicas o por ese cordel que vibra de diferentes formas ¿no? es igual aquí lo que veis es el famoso el gran colisionador de hadrones que está dentro del CER ¿no? de la Organización Europea para la Investigación Nuclear y ahí precisamente lo que se está intentando hallar es entre otras muchas cosas es alguna pista si quiere indirecta de la existencia de otras regiones del espacio-tiempo ¿no? en realidad lo que hacen contado de forma muy tosca y muy superficial es acelerar partículas subatómicas y hacer que impacten unas contra otras y ver que sale de ahí ¿no? esto se hizo durante mucho tiempo durante los años 70-80 pero los físicos se convirtieron finalmente en unos meros catalogadores de diferentes partículas subatómicas ¿no? y a partir de ahí es cuando surge la famosa teoría de cuerdas que explica esta cuestión de otra manera en la naturaleza no pueden existir infinitas partículas subatómicas la explicación tiene que ser otra ¿no? y de ahí la famosa teoría de cuerdas ¿no? que incide precisamente en eso ¿no? en que la materia está constituida por algún tipo de elemento que vibra de forma diferente y que está conectada con otras regiones del espacio-tiempo bueno todo esto no sé si se ha quedado claro si más o menos habéis entendido algo pero no os preocupéis no lo entiende prácticamente nadie ¿no? pero esto a lo que viene a incidir es que el mundo de la física cuántica las partículas subatómicas es tremendamente extraño ¿no? yo muchas veces digo que es mucho más mágico mucho más increíble que el mundo en el que nos movemos nosotros de los fenómenos paranormales de las anomalías etcétera etcétera ¿no? y con todo esto lo que quiero decir es que quizás este tipo de fenómenos son mucho más habituales ¿no? y a mí cuando un físico me dice esto no ha sucedido en toda la historia del universo ¿no? que un gran cuerpo sufra una teleportación yo digo bueno en base a los testimonios a lo mejor sí ha sucedido y muchas más veces de las que nos pensamos ¿no? si yo en España he logrado recopilar como unos 40 o 50 casos imaginaros lo que no debe existir por ahí ¿no? bueno esa es el interior de ese gran colisionador y ese señor que veis ahí es Steven Weinberg es premio Nobel de física y él compara la existencia de universos paralelos con una radio ¿no? él como otros muchos físicos de primer nivel está convencido de la existencia de esos otros universos paralelos y él dice que es como una radio ¿no? nosotros tenemos una radio pero solamente podemos sintonizar una emisora ¿no? pero eso no quiere decir que no existan más emisoras ¿no? y que esas esas ondas de radioeléctricas que llegan a nosotros no quiere decir que no estén en la habitación es decir las otras emisoras están ahí están en la misma habitación pero nosotros solamente podemos escuchar una emisora a la vez imaginaros que nuestro mundo es una emisora de radio que no tiene dial es decir que solamente podemos captar una emisora ¿no? eso no quiere decir que no existan el resto de las emisoras sí que existen ¿no? lo que pasa es que nosotros no tenemos dial tenemos una emisora que solamente capta o sea una radio que solamente capta una emisora de radio bueno después de todo esto que os he contado todo este rollo voy a seguir con más historias que yo creo que es lo más interesante y lo más entretenido este hombre es Rodrigo Freitas es profesor de karate y vivió también y veréis por qué he traído este caso porque este caso es absolutamente espectacular y lo que os decía antes del error en Matrix yo creo que en este caso lo vamos a ver muy bien su compañero José Luis Pérez también profesor de karate los dos eran profesores de karate en un gimnasio y él pues bueno deciden ir a eran compañeros de trabajo y deciden ir a Madrid venían a a la capital a realizar un curso ¿no? con un maestro de karate y bueno aquí se pasan pues un tiempo unos días en ese curso y cuando esto termina pues vuelven a a su domicilio en la ciudad de Vigo ¿no? bueno el caso es que ellos están están circulando por la autovía era era de noche y a la altura de Benavente sucede ese lo que podríamos llamar ese error en Matrix ¿no? uno de ellos le dice al otro oye dice dale a la luz interior del automóvil porque estoy sintiendo algo muy raro en la espalda como si tuviera una araña ¿no? y el otro le dice oye que raro pues yo estoy sintiendo lo mismo ¿no? dice a ver si vamos a tener aquí dos arañas bueno el caso es que no les dio tiempo para hablar demasiado porque de pronto se dieron cuenta de que el piso el firme era mucho más rugoso que el de la autovía ¿no? es como si estuvieran por otra carretera ¿no? y además el paisaje había cambiado ¿no? de pronto a un lado y a otro veían una serie de montañas ¿no? frenaron el automóvil porque no sabían dónde estaban ni lo que pasaba se dieron cuenta de que no circulaban por la autovía que algo muy raro había pasado pero no sabían dónde demonios estaba ¿no? empezó a cundir el pánico y de pronto pues unos kilómetros más adelante ellos continúan circulando muy despacios muy preocupados muy asustados ven un cartel ese que veis ahí que pone pues Monforte de Lemos 53 kilómetros ¿no? y aquello ya los deja absolutamente locos ¿no? se dan cuenta de que se encuentran en en un lugar que se llama viaducto de San Martiño muy lejos de la autovía del punto de la autovía en el que se encontraban aproximadamente 200 kilómetros además para llegar ahí hay que trabajárselo es decir para llegar desde la autovía hasta este lugar como digo hay que trabajarlo mucho ellos hay que desviarse en agudiña de la autovía es decir tomar el desvío de la autovía de la autovía o sea tomar el desvío de Agudiña circular unos 70 kilómetros por una carretera comarcal hasta Rua do Petín y ahí tomar la nacional 525 hasta llegar a ese tramo ¿no? bueno tuvieron que parar el coche por el estado de nervios en el que se encontraba ¿no? cuando los entrevisté estaban muy preocupados y me hicieron una pregunta muy lógica ¿no? me decían oye si esto nos ha pasado una vez nos puede volver a pasar y si nos sucede una segunda vez ¿quién te dice que vamos a acabar en la carretera y se acabamos en medio del océano Atlántico? yo para tranquilizarlo les decía no, no en los registros en todos los registros en todo lo que se ha investigado sobre este tema no hay ningún caso de ese tipo ¿no? ¿qué les voy a decir? uno también piensa dice hombre si ha sucedido en alguna ocasión y la han palmado no están para contarlo es decir si han sufrido ese salto espacial y han acabado en medio del océano Atlántico pues se han hundido bueno como digo no es lo habitual es decir en los casos al menos en los casos que he recopilado pues las personas pues suelen acabar en otro punto además en otro punto al que se dirigían o cercano a su domicilio o al menos dentro de su región es decir no me he encontrado con ningún caso en el que la persona fuera circulando por una carretera en Madrid y acabara en Lima no me he encontrado ningún caso no quiero decir que no los haya pero vamos yo no me los he yo no me los he encontrado ¿no? ahora si ha sucedido alguna vez uno de esos casos en los que aparecen en medio del océano Atlántico o a dos mil metros de altura pues yo ya no lo sé ¿no? bueno el caso es que la cosa continuó ellos siguieron circulando y llegaron a la ciudad dorense para desde ahí ir hacia Vío hicieron que ese bueno era el camino más habitual y cuando salen de orense se encuentran a dos trailers enormes con matrícula portuguesa que que bueno iban acompañados por dos furgonetas con las luces de emergencia ¿no? una adelante y otra detrás para ir abriendo paso ¿no? si alguna vez habéis visto seguro que sí esos trailers enormes que van muy despacio circulando por la carretera pues siempre llevan pues otros vehículos que van advirtiendo a los conductores de lo que está ocurriendo ¿no? siempre van con esas luces de emergencia bueno el caso es que los adelantan y bastantes kilómetros más adelante a unos 45 kilómetros pues se vuelven a encontrar los mismos trailers es decir se vuelven a encontrar los mismos trailers con la misma matrícula portuguesa y con esas y con esos vehículos abriendo y cerrando el paso de esos enormes de esos enormes camiones ¿no? bueno como digo yo creo que todavía no se les ha quitado el miedo del cuerpo ¿no? os voy a contar otro caso en este caso los protagonistas son Juan y Bernardo ellos se dirigían a un aserradero cerca de la ciudad de Lugo esto ocurrió el 7 de mayo del año 2007 y cuando se encontraban a poco más de un kilómetro de ese aserradero ahí viene el error en Matrix ¿no? pues observan una homareda enorme ¿no? una homareda una homareda y dicen ¿qué algo le está pasando el coche? paran salen y en cuanto salen esa homareda se disipa ¿no? dicen bueno pues vamos a continuar en el momento que arrancan se dan cuenta no sé si lo he traído o no que se encuentran en otro lugar ven un cartel que pone Santa Eulalia de Bóveda 7 kilómetros es decir habían saltado aproximadamente unos 7 8 kilómetros del lugar en el que se encontraban además es que estaban cerca de la serradera y nos contaban es que lo veíamos ahí ¿no? o sea ¿cómo puede ser que arrancáramos y apareciéramos a 7 kilómetros ¿no? además que hay que tomar un desvío hay que circular es decir que también hay que trabajárselo ¿no? el segundo elemento extraño es que en el momento de volver otra vez hacia otra vez hacia la serradera además ellos pensando y dicen bueno esperemos que no nos pase nada más porque si no en el trabajo nos van a decir que somos idiotas ¿no? que para llegar a este sitio que estamos acostumbrados a ir pues estamos dando mil vueltas ¿no? y ellos nos contaban que veían una especie de un sol un sol dentro de una especie de triángulo gaseoso una cosa muy extraña que los estuvo acompañando durante unos kilómetros ¿no? es decir en todos estos casos veis ahí ese elemento extraño esa cosa que rompe el continuum espacio temporal algo que llama la atención y a partir de ahí es como se produce ese salto no es como si la realidad cambiara de algún modo ¿no? os voy a contar otro caso en esta ocasión la protagonista es una chica una joven que se llama Natalia esto ocurrió en el año creo recordar perdón esta es Vanessa Peman Natalia os la voy a contar luego ¿no? en este caso la protagonista es Vanessa y ella vivía en Lugo pero estudiaba formación profesional en la ciudad de La Coruña con lo cual todos los días viajaba de Lugo hacia la ciudad de La Coruña veréis que caso que caso más curioso ¿no? bueno el caso es que es que ella termina sus clases y enfila la avenida de Alfonso Molina que es lo que veis en la imagen que es la avenida más importante de salida para salir de la ciudad de La Coruña ¿no? es decir un poco más adelante tomando la avenida de Alfonso Molina pues ella llegamos a la autovía que es la que ella tendría que tomar para llegar a Lugo porque de La Coruña a Lugo hay autovía es la autovía de Madrid y es lo que hacía habitualmente ¿no? pues salía de la ciudad de La Coruña por la avenida de Alfonso Molina y tomaba la autovía hacia Lugo así lo hace y entonces piensa en repostar en una gasolinera que hay muy cerca de la entrada a la autovía ¿no? al final de la avenida de Alfonso Molina y bueno piensa en hacerlo pero ve un coche de la Guardia Civil y dice bueno a ver si me van a pedir la documentación y algo y como voy con un poco de prisa ¿no? bueno tiro y ya repostaré en algún área de servicio ¿no? según entra en la autovía ve que que a un lado hay un coche parado con los con los triángulos de señalización las luces de emergencia y y una persona con el capó abierto mirando el motor del coche ¿no? obviamente pues el coche había sufrido algún tipo de problema técnico ¿no? bueno rebasa el automóvil y y entonces de pronto pues se ve en otro lugar ¿no? o sea está por el carril central de alguna carretera y los automóviles están pasándole a su derecha y a su izquierda ¿no? frena no sabe dónde se encuentra imaginaros lo que es ir conduciendo y que de pronto no sepas dónde estás ¿no? ella se queda como mirando a un lado y a otro y de pronto reconoce la zona en la que se encontraba estaba de nuevo en Alfonso Molina en ese tramo pero en dirección contraria no saliendo hacia la Coruña sino entrando hacia la ciudad de la Coruña ¿no? para salir tienes que dar una vuelta ¿no? es decir tienes que meterte al centro de la ciudad darte una vuelta y volver a tomar la avenida Alfonso Molina para volver hacia hacia la autovía bueno así lo hace ¿no? bastante asustada y cuando llega a la entrada de la autovía ¿qué creéis que ve? el coche de la Guardia Civil parado en la gasolinera y ese coche con los triángulos de señalización y ese hombre con el capó levantado y allí dentro del motor del automóvil ¿no? hasta ahora se ha hablado de saltos espaciales ¿no? pero ¿qué hay sobre los saltos temporales? o de Vegas que todo sobre Galicia también también pero ¿sabe qué pasa? que yo soy gallego entonces hay bueno esa es la explicación el caso es que nuestra siguiente protagonista se llama Natalia y esto ocurrió en el año 2000 en este caso no en Galicia sino en Barcelona eran más eran las 11 de la mañana aproximadamente y esta mujer que es una una empresaria de éxito catalana que además yo conocí bueno lo voy a contar porque porque esta esta mujer fue pareja de un de un buen amigo mío y yo la conocía conocía esta mujer desde hacía tiempo ¿no? y y el caso es que un día me llamó para relarme y me dice oye no te vas a creer lo que me acaba de pasar ¿no? bueno la historia es que como siempre ella va como un tsunami ¿no? a todos los sitios ¿no? sin fijarse demasiado ¿no? o sea va siempre a toda prisa hace todo a prisa y va de un lado a otro sin mirar demasiado eran las 11 de la mañana y ella estaba por el barrio gótico había quedado con una amiga y entonces bueno lo primero que le llama la atención al avanzar por una calle es que no no ve gente hombre por aquí a las 11 de la mañana que es raro todo muy silencioso sin un alma ¿no? eso le llama la atención pero dice bueno oye habrá coincidido así el caso es que gira por una calle por la calle Sansever y de pronto cambia cambia la escena ¿no? era un día despejado y ella lo que observa es que parece que está atardeciendo y está más o menos nuboso es como si hubiera cambiado el clima ¿no? de repente a aquello le llama mucho la atención pero cuando mira a un lado y a otro se da cuenta de que ve a una serie de personas ataviadas como de principios del siglo XX y incluso me decía que veía pues lo pues como hace muchos años pues el cuando iba el herrero o el lechero que iban que iban con sus con sus trajes ¿no? con ataviados de una manera de una manera especial propio de la profesión que tenían es decir aquí eso le llama mucho la atención lo primero que le viene a la mente es claro como voy a prisa a todos los sitios me he metido en el medio del rodaje de una película y les he fastidiado de la escena ¿no? y entonces ella se dedica a buscar la cámara ¿no? ¿dónde está la cámara? ¿no? pero no encuentra cámara ¿no? entonces dice esto es muy raro entonces escucha un sonido como un disparo o un petardo algo y un carruaje dirigido por un caballo ¿no? que va hacia ella a toda velocidad ¿no? ella se la encuentra de frente e intenta apartarse ¿no? pero al apartarse recibe un golpe en su muslo derecho no sabe qué le propina ese golpe pero ella nota un golpe muy fuerte y se cae ¿no? cuando se levanta toda esa escena ya ha desaparecido y está otra vez en la calle Sansever con el cielo despejado cosa más rara ¿no? y según habré tenido una alucinación pero el muslo le seguía doliendo ¿no? le estuvo doliendo todo ese día la mañana siguiente ¿qué creéis que tenía en el muslo? la marca de la herradura de un caballo es una pena porque no encontré la fotografía la tenía por algún sitio pero no la he encontrado ¿no? bueno siempre me salen así las imágenes bueno la veis mal espera a ver si le puedo dar la vuelta a ver si puedo aquí vale bueno os voy a contar no sé cómo vamos de tiempo bueno y diez vale cinco minutos y coloquio cinco minutos y coloquio vale os iba a contar muchas otras historias pero ya os la contaré Luis y María José dos madrileños esto ocurrió en julio de 2005 era una tarde noche y estaban celebrando en casa el bautizo de su hijo pequeño ¿no? estaban con un montón de de familiares ellos viven a las una localidad una localidad madrileña en un chalé y bueno los invitados estaban en el jardín y tal y uno de los regalos que les habían hecho por el bautizo del hijo era algo que entonces estaba muy de moda que era esto que veis aquí ¿no? que es el típico aparato este de chico ¿no? que se ponían las cunas de los niños que tenía cámara y micrófono entonces la 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 madre o el padre o quien fuese llevaba un en la mano una pantallita entonces veía todo lo que estaba sucediendo en la cuna del del bebé ¿no? entonces les acaban de regalar eso pues la novedad pues instalaron la cámara con con el micrófono y y bueno y la madre María José pues estaba haciendo cosas por la casa que tenían invitados y tal y y llevaba en la mano esa cámara y de pronto observa que hay alguien en la habitación del bebé ¿no? una mujer que incluso lo coge y le da un beso ¿no? y ella piensa joder no dejan en paz al niño ¿no? que pesados ¿no? dándole besos tal debe estar el pobre chaval ¿no? dice ya claro ya me decía ya lo habíamos dejado en la habitación al pobrecillo ¿no? para que descansara un poco y dice joder y resulta que los invitados lo que hacen es subir y todavía estar ahí con el niño ¿no? y bueno aquello le llama entonces sube para ver quién hay y no se encuentra nadie y dice bueno habrá bajado cuando baja vuelve a mirar la pantallita y vuelve a ver a una mujer allí y dice oh se habrá metido en el baño vuelve a subir y no encuentra a nadie vuelve a bajar y entonces va sale al jardín para para ver dónde estaba toda la gente los familiares los invitados y ver si faltaba alguno ¿no? y dice oye alguno no faltaba nadie entonces ya se empieza a asustar y dice pues hay alguien en la habitación del niño ¿no? claro salen todos corriendo inmediatamente para la habitación entran y allí no hay nadie buscan por toda la casa para ver si se había metido algún intruso en este caso alguna intrusa y no encuentran nada ¿no? entonces se fijan en la imagen y sigue habiendo una mujer pero les llama la atención que a pesar de que era de noche en la imagen se veía que era de día porque entraba luz a través de la ventana y se escuchaba una radio ¿no? y en cuanto se fijan María José dice ah pero si soy yo ¿no? si esta soy yo dice claro dice bueno pues esto es lo que suelo hacer lo que estaba haciendo por la mañana ¿no? hace unos días ¿no? pues eso pues limpian un poco la habitación preparando al niño ¿no? entro en el baño no sé qué claro con la radio puesta dice ah si soy yo entonces lo que piensan es bueno pues esto lo habrá grabado el aparato esto habrá grabado de hace unos días y por algún motivo pues lo está emitiendo ahora ¿no? pero se van al libro de instrucciones ¿no? bueno esta es la habitación donde donde ocurrieron los fenómenos ¿no? entonces se va al libro de instrucciones y se da cuenta de que en realidad no es un un aparato de grabación ¿no? sino que simplemente es emisor receptor ¿no? almacena datos ¿no? dice bueno a lo mejor ha habido algún error en este aparato incluso lo llevan al servicio técnico ¿no? y en el servicio técnico les dicen y así y así viene en el informe que nada de nada ¿no? que esos emisor receptor que no tienen ningún tipo de artilugio para almacenar datos ni para grabar porque precisamente la finalidad de este aparato no es grabar sino es ver en tiempo real lo que le está sucediendo al niño o al enfermo o a quien fuere ¿no? eso es lo que les pasó ¿no? no se lo explican de ningún modo ¿no? bueno os quería contar una historia relacionada con el fenómeno ovni pero os lo contaré os lo contaré en otro momento porque no tenemos tiempo pero os voy a contar la última historia ¿no? bueno os voy a contar dos rapiditas verano de 2012 ¿no? en este caso esto ocurrió en Albacete la protagonista se llama Paula era un sábado por la mañana y ella había dejado esa noche a su niño un niño pequeño de dos años con su madre ¿no? entonces bueno pues había quedado con la madre en que se habían llamado por teléfono en que pues esa mañana creo que eran las 11 o las 12 pues le iba a llevar el niño ¿no? a casa porque el niño había dormido con su abuela con la madre de Paula ¿no? bueno el caso es que ella baja de casa decía que era un sábado por la mañana decía buen día entonces allí en el portal de casa pues decide esperar a su madre que venía con el carrito y con y con el niño y efectivamente de pronto pues los ve a los dos ¿no? la madre manejando el carrito y el niño ¿no? pero dice que le llama la atención que su madre va andando como si fuera un robot es decir muy mecánica sin expresión en la cara y muy seria dice y extrañamente el niño estaba completamente quieto ¿no? cuando normalmente va en la silla pero va tirándose para un lado haciendo no sé qué es decir que no se está quieto jamás y ella me decía me explica eso me llamó la atención mi madre tan seria moviéndose como si fuera un robot y el niño también absolutamente quieto con un ritux serio en la cara digo que cosa más extraña a ver si ha pasado algo ¿no? en ese momento doblan la esquina en vez de seguir recto hacia donde ella se encontraba doblan la esquina del final del edificio ¿no? y ella ya dice pero hombre dice pero ¿a dónde va mi madre? ¿no? y sale corriendo ¿no? llega a la esquina y ve que no hay nadie dice además joder en unas avenidas amplias es decir que en algún lado tendrían que estar es como si se hubieran esfumado digo que algo raro ha pasado y llama a su madre por el teléfono móvil y la madre le dice dice pero ¿cómo te qué ha pasado? ¿dónde está? y dice no, no si en dos minutos ya llegamos ¿no? dice pero si te has ido por una esquina y dice ¿qué esquina? si todavía no hemos llegado a la calle de tu casa ¿no? y en ese momento las ve efectivamente dice claro ya iban normales ¿no? pues mi madre andando como siempre y el niño intentando salirse de la silla ¿no? lo habitual ¿no? ella se preguntaba ¿qué es lo que vi? y os voy a contar el último caso muy rápido la protagonista se llama Ana María Fernández ocurrió en Oviedo y es un caso espectacular ¿no? viernes por la noche ella y el marido vienen de cenar fuera y van a casa eso para tomarse un café y acostarse ¿no? efectivamente se acuestan y bueno hasta ahí todo normal hasta que de pronto Ana María comienza a despertarse ¿no? comienza a despertarse pero ella me cuenta que se sentía muy mal ¿no? tenía una sensación extraña no podía abrir bien los ojos como si algo se le impidiera estaba paralizada ¿no? medio paralizada dice poco a poco consiguió moverse es decir es como si no se no se pudiera mover ¿no? y finalmente a gatas consigue salir de la cama ¿no? entonces bueno ¿qué ha pasado? lo primero que piensa es algo nos ha sentado mal en la cena y entonces va a despertar a su marido lo despierta lo mueve lo zarandea y el marido se va despertando poco a poco ella dice que en ese momento tenía la sensación de no estar ahí es decir como si estuviera ahí en la habitación de su casa pero ella tenía la sensación de que se encontraba en una terraza completamente blanca y con una especie de luz cegadora es decir en un patio blanco y con una luz cegadora que salía de algún punto ¿no? de ese patio es decir un patio completamente blanco y muchísima luz una luz cegadora proveniente de algún origen que no sabía que no me supo concretar ni describir ¿no? esa era la sensación muy fuerte que ella tenía ¿no? logra despertar al marido el marido al marido le pasa exactamente lo mismo no se puede mover poco a poco se va moviendo comienza a balbucear algo y el marido le dice ¿qué está pasando? dice me encuentro mal dice además no estoy aquí estoy en un patio blanco en el que hay mucha luz ¿no? los dos tenían esa sensación de estar ahí pero a la vez encontrarse en ese patio blanco donde había mucha luz finalmente logran más o menos moverse y como pueden logran llegar a la cocina ¿no? y en la cocina pues se dan cuenta que es de madrugada ¿no? las 5 de la madrugada ¿no? pero ¿sabéis qué es lo interesante? que eran las 5 de la madrugada pero no del viernes al sábado sino del domingo al lunes es decir habían pasado 48 horas no se acuerdan absolutamente de nada no saben lo que ocurrió en ese tiempo simplemente ese malestar que luego poco a poco se les fue pasando y esa sensación que los dos tenían a la vez de que estaban en el cuarto en su cuarto pero en realidad no estaban en la habitación sino que se encontraban en ese patio blanco con esa luz cegadora ¿no? bueno me he traído más casos pero creo que que ya es suficiente porque porque no nos da tiempo a más a ningún médico que suplicara esos cortes que tenían el padre y el hijo no no hay final de nada de eso no hay se quedó así no hay nada más ellos lo único es que parece que tienen un corte de bisturí como si hubieran sufrido ahí algún tipo de operación pero no luego recuerdo que el hijo el hijo también acudió al médico por otra cuestión y el médico le volvió a decir lo mismo oiga ¿de qué le han operado aquí? de nada pero bueno ¿para qué? ¿para qué? de hecho de hecho Genaro siempre en broma me dice me dice a ver si nos han metido ahí algún tipo de de chip o artilugio o algo así pero ¿metido quién? porque él no recuerda nada más que ese salto espacial que fue espacial ni siquiera ni siquiera fue un salto temporal ojo sino simplemente un salto espacial no tienen conciencia de haber perdido tiempo sino simplemente un salto espacial tampoco recuerdan nada es decir ni ni un ovni ni un fenómeno ni un ser extraño no recuerdan absolutamente nada simplemente ese salto en el espacio y nada más oye Miguel perdona un momento el caso del interfono del bebé fue en un chalé como por Valdemoro por ahí si 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 tú estuviste es verdad ahora que me acuerdo si tú estuviste claro 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 si me acuerdo me acuerdo si si y efectivamente yo vi a la mujer que iba a ver al niño y vi como esa señora se metía por el cuarto del baño y desaparecía fíjate curioso o sea la había pelo encima de un aparatito lloraba el bebé esa señora entró en la habitación es que reconoció la habitación si 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 donde estaba la cuna y se acercó a la cuna es verdad es verdad fíjate no me acordaba es verdad que tú habías estado salió y se metió por la puerta del cuarto del baño y desapareció y desapareció fíjate pero sin embargo no les volvió a pasar nada luego no se vuelve a ver en algún otro sitio y no me han dicho que no había vuelto a pasar nada extraño si si es verdad si Miguel si me gustaría hacer un comentario si un poco por por alusiones al principio de la conferencia ha intentado explicar ya sé que un terreno un poco farragoso y complejo he intentado eso ha dicho meterte en ese concepto de física para intentar hacer un poco un paralelismo o darle una explicación a lo que es la teletransportación buscar una porque disculpa porque ha estado hablando ha pasado del concepto del efecto túnel que es un efecto subatónico después ha pasado a lo que se le llama el experimento de la doble rendija que es la que se ve la interferencia de onda y la naturaleza de onda corpúsculo de la luz y después ha empezado también a hablar de la teoría de cuerda y creo creo que no tiene mucho 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 que ver por ejemplo el experimento de doble rendija que tiene que ver más por ejemplo con el principio de la indeterminación o de la modificación del estado de una partícula en función de la observación que hagamos sobre esa partícula creo que está también muy encumbrada sobre todo los periodistas del misterio siempre hacen referencia a la física cuántica como si fuera la panacea en el caso en el que hablemos de distorsiones de espacios temporales yo creo que también es muy importante hablar de la creatividad es decir te lo digo de verdad con humildad y entiendo que el terreno es muy farragoso pero creo que no ha estado bien orientado lo que nos has contado en ese en ese comienzo pero bueno me han parecido muy interesantes los casos que has contado pero creo que la introducción respecto a la física no ha sido al menos muy lógica claro si no 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 fíjate lo que he intentado hacer es contar cosas que aparentemente no tenían mucho que ver pero para mostrar de alguna manera y de forma muy superficial en tres minutos que que la cuestión de la de la cuántica no es diferente o más extraña que el comportamiento de los grandes cuerpos eso es lo que he intentado hacer y sobre todo basarme en el efecto túnel para teorizar que a lo mejor es una puerta de entrada una posible explicación o quizás el inicio de una explicación que si eso sucede a nivel subatómico ¿por qué no podría suceder a nivel de grandes cuerpos de alguna manera que no nos podemos ni imaginar? es cierto que tú dices claro la teoría de la relatividad ¿no? es cierto ¿no? en el fondo la teoría de la relatividad también lo que viene a decir es que es que el tiempo es relativo ¿no? no es lineal y que depende de muchas cosas que depende de la velocidad o o depende de la gravedad ¿no? es decir que hay una serie de factores que 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 inciden en el tiempo desde el punto de vista del observador ¿no? bueno también es decir en el fondo lo que he intentado es mostrar lo extraño lo extraño que es la física de partículas y que de algún modo ese efecto túnel esa entre comillas teleportación que se produce habitualmente y todos los días a nivel subatómico ¿no? quizás podría ser una explicación para los grandes cuerpos aunque como he dicho antes pues un físico ortodoxo te dirá ¿puede pasar que yo me teletransporte al otro lado de la pared? y digo pues hombre probabilísticamente matemáticamente sí pero es tan ínfima que nunca ha sucedido en toda la historia del universo ¿no? una cosa es teletransportación otra cosa es atravesar pero por supuesto que hay posibilidades de que atravesemos una pared lo que pasa es que son infinitesimales claro claro pero ocurre el gran problema es que no ocurre mi sentido era más que pues que ha mezclado unos cuantos conceptos que pues que no están digamos en el mismo campo o con la misma finalidad orientación sí que son diferentes el día de mañana lo haya pero sí 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 entonces lo de los túnel Rosen Einstein que decía que lo mismo que había agujeros negros en el macrocosmos puede haberlo en nuestro microcosmos ¿te acuerdas? que es una de las teorías que se bajó para el túnel para el baúl del monje para la ¿sabes? la materialización y desmaterialización de objetos que a veces nos llegaban y nos caían encima y no eran del lugar entonces José Luis y esto dijeron que bueno que para eso había la teoría de los túneles Rosen Einstein que es que lo mismo que hay el túnel el agujero negro en el macrocosmos podía existir en nuestro microcosmo pero fíjate y ahí podría justificar el paso ¿sabes lo que digo? de espacio sí pero fíjate que incluso Einstein y Rosen consideraban que los agujeros negros probablemente eran agujeros de gusano pero que nada podría atravesarlos ¿no? es lo que pensaban en un principio luego no lo tuvieron tan claro hasta que después otro matemático creo recordar que era Roy Kerr ¿no? digamos que 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 pulió esa teoría y según sus conclusiones efectivamente no solamente existían esos agujeros de gusano sino que era posible que algún elemento material pudiera pudiera atravesarlos ¿no? es decir bueno pero nos movemos en campos tremendos solamente decir que que sí que me que todo es muy muy apasionante en el sentido que según la teoría la teoría de la unificación la teoría del todo que busca pues eso unificar los distintos campos que tiene que nos ha conseguido en toda la que nos ha conseguido entonces en ese sentido todavía estamos en brava sí bueno es un fenómeno paranormal porque para el cual no tenemos explicación razonable de momento no pero de momento claro sí por favor sabemos menos física de todo esto tenéis aquí un físico explicación eres tú al caso que has al único caso que nos has no tengo ni la más no tengo ni la más remota idea lo primero que se me viene a la mente es algún tipo de inteligencia extraña ¿no? algo relacionado quizás con el fenómeno ovni o con otro tipo ¿con qué finalidad? no lo sé no lo sé no lo sé además nunca más les volvió a suceder nada extraño ¿no? ¿cómo se puede avanzar algo más en este caso? pues alguien pensará a lo mejor practicando una hipnosis regresiva ¿no? pero en realidad la hipnosis regresiva de ahí sale la realidad es decir lo que cuenta la persona es lo que ha sucedido de verdad es que ahí se mezclan muchas cosas ¿qué es lo que sale de una hipnosis regresiva? lo que sucedió lo que la persona quiere creer que ha sucedido una película que vio un miedo es decir ¿qué sale de ahí? yo sí que he participado en unas cuantas regresiones abducidos ¿no? personas que aparentemente han sido secuestradas por los ovnis ¿no? en algunos casos pues bueno es lo que cuenta la persona en hipnosis yo no sé si sucedió o no sucedió hay un caso particularmente que me llamó mucho la atención porque yo había entrevistado a esta persona varias veces antes de someterse a la regresión y él como en todos estos casos de abducciones lo que te cuentan las personas son una escena cortada ¿no? retazos de una escena o sea tú te das cuenta de que para él eso sucedió dentro de un orden cronológico pero tal como te lo está contando te das cuenta de que faltan cosas ¿no? como si te estuviera contando el principio de algo la escena un poco más adelante y el final pero faltan cosas antes y después ¿no? y en esa regresión hipnótica en este caso esos retazos que además yo llevaba apuntaditos en una libreta ¿no? esas escenas que recordaba de algo que seguramente tenía un orden pero que era absolutamente desordenado ¿no? pues en la regresión hipnótica todas esas piezas se fueron uniendo de forma perfecta algo que me sorprendió muchísimo ¿no? eso quiere decir que que el fenómeno sucedió el caso sucedió tal como él lo contó pues no tengo ni la más remota idea no lo sé sí pues la última sí en los casos que has contado parece que hay un vínculo con los testigos o las víctimas y no con los lugares sí en los demás casos que tienes ¿es así también? ¿o hay algunos lugares que también producen estas alteraciones en plan lugares de poder? o en los casos en los casos de de teleportación yo no me he encontrado casos como tú dices que en una misma zona hayan ocurrido varios no quiere decir que no haya pasado no quiere decir que no existan lo que algunos se han dado en llamar áreas ventana o zonas ventana ¿no? pero el caso es que bueno en el tramo donde le sucedió por ejemplo a Genaro o a Silvestre ¿han ocurrido más casos en ese tramo? pues lo desconozco quizás sí ¿no? quizás sí y a lo mejor pues han sucedido 10, 15, 20 o 100 casos en ese tramo a mí me ha llegado uno ¿no? por lo tanto no puedo hacer una valoración ¿no? es cierto que yo me he encontrado diferentes casos que han ocurrido en diferentes zonas ¿no? yo tiendo a pensar que no tiene tanto que ver con el área geográfica quizás como con la persona pero no lo sé no lo sé porque a lo mejor en uno de esos tramos han ocurrido 200 casos y a mí me ha llegado uno y los 199 han perdido ¿no? han quedado pues para esa persona y para su círculo más íntimo no lo sé en el caso te parecía que el fenómeno perseguía a esta persona sí, es cierto que no me he encontrado otro caso en el que una persona haya protagonizado dos incidentes de este tipo ¿no? es el único caso en los demás siempre ha sucedido una vez y nada más es cierto es cierto que en algunas ocasiones ese salto espacial o temporal o espacio temporal ha dado lugar posteriormente a otra serie de fenómenos extraños es cierto pero no me he encontrado con casos en los que el protagonista o los protagonistas hayan vivido un segundo salto espacial excepto en el caso de Genaro en esa zona también yo veo otro vínculo nosotros tenemos una vivienda ahí familiar con otros entonces esa zona es la concentración más grande de peares la concentración más grande de iglesias románicas que hay ahí hay un montón de iglesias al menos seis en poco espacio y Santa Eulalia de Bóveda tiene unas edificaciones romanas preciosas de los romanos Santa Eulalia es espectacular Santa Eulalia de Bóveda sí y todo eso pues sí y luego luego que no pueden hacer nada subterráneo porque aparecen cosas romanas sí sí es que en Galicia en general no solamente restos romanos sino también petroglifos dólmenes es decir continuamente se encuentran este tipo de restos y muchas veces no están ni siquiera catalogados bueno y algunas de esas piedras se utilizan para las lindes y estas cosas que es muy gallego bueno tenemos que ir simplemente una cosa que es lo que digo siempre no vamos a tener tiempo pero si algunos ha sucedido alguna experiencia de este tipo o de otro tipo algún tipo de fenómeno extraño pues yo estaría encantado de que me lo contara y si no vamos a tener tiempo pero yo os tomaré el número de teléfono y el mail rápidamente y me pondré en contacto con vosotros vale nada muchas gracias 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 de teléfono Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.